A nombre del Comité Achiras de Corazón de Nueva York queremos hacer la entrega de estos equipos de gimnasia que han donado gentilmente para todos los bomberos de aquí del Cantón Girón. Entonces, muchas gracias, hacemos la entrega y oportunamente ellos estarán aquí para también presenciar el equipo y ver cómo está funcionando. Gracias, quiero expresar el agradecimiento más cordial al Comité Achiras de Corazón de Nueva York, todos que integran el Comité Achiras de Corazón, por esta gentil donación de este equipo de gimnasia que va a servir enormemente a todos los bomberos para su preparación física y de esta manera poder acceder a las diferentes emergencias que tenemos a diario. Gracias a ustedes, siempre estaremos pendientes, todos los años nos hacen donaciones importantes. Girón y los bomberos estamos conscientes de aquello y siempre agradecemos que Dios sea el que les ilumine a ustedes y que les dé muchas bendiciones. Gracias por todo.